La campaña de Ramón Gallindo nos da la oportunidad a todos los que llegamos al PAN por los valores, por las ideas, sino precisamente buscando una candidatura, una posición en un órgano directivo, nos da esa oportunidad precisamente de recordar por qué llegamos al PAN. Llegamos al PAN porque queríamos hacerlo correcto, porque pensábamos que como ciudadanos era necesario hacer algo más para cambiar el estado de las cosas en el país. Independientemente de la época en que habíamos ingresado al partido, las épocas heroicas de los 50 y los 60, donde prácticamente no se ganaba nada y había incluso muchas veces que poner en riesgo hasta la seguridad, la vida, los negocios, hasta las épocas de los 60, en donde logramos movilizar no solamente a los panistas, sino también a los ciudadanos que no son militantes de nuestro partido y que se contagiaron de nuestros entusiasmos, se contagiaron de nuestros ideales, precisamente para tener las primeras presidencias municipales del PAN en el Estado, para tener la gubernatura en las dos campañas de barrio, la campaña que movió a México y movió al mundo con la denuncia que se hizo del trago del 86 y después la victoria del 92, y recuperar ese rumbo, esa historia, esa tradición de llegar al PAN precisamente porque queremos cambiar las cosas. El PAN es el único partido con ideales, con beneficios, con valores y eso es a lo que Ramón nos está invitando. Nos está invitando a recordar por qué llegamos al PAN y a ponerlo ahora de nueva cuenta al servicio del partido, nuestra capacidad, nuestros talentos, con esa experiencia y esa trayectoria que él tiene, que le ha dado ya la oportunidad de transitar desde la presidencia municipal hasta el Congreso de la Unión, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, precisamente para lograr sumar voluntades, y no solamente sumar voluntades, como decía, de los que somos los miembros activos del PAN, sino de contagiar a toda la ciudadanía, que eso es realmente lo que necesitamos. Necesitamos que los ciudadanos que no militan en un partido vuelvan a ver al PAN como una opción viable de verdad.